¡Espulso! ¡No te digas nada que... ¡Desmane! Vais a recibir vuestro merecido. ¡Espulten! ¡Incontré! ¡Frocero! ¡Peso así! ¡Inclaro! ¡Viene! ¡Arresta lo dejo! ¡Ese es solo el principio! ¡Descendo! ¡Papá! ¡Protago! ¡Dios, el torpe! ¡Es pelear! ¡Sí, me gusta! ¿Quiénes os creéis que sois para asustar a la gente? ¡Compringo! ¡Aficionado! ¡Es una pena ver tanto potencial desperdiciado! La pequeña Natsai Onai, ¿no? Y su insufriblemente fiel acompañante. Habéis menoscabado bastante mis intereses comerciales. Pero, aunque no me agrade, es digno de reconocimiento. Lo que no era más que una molestia, se ha hecho algo muy problemático. Por suerte, me enorgullece mi capacidad para resolver problemas. ¿Vais a rendiros ya? ¡Vamos a alancar más esto! ¡Vamos a alancar más esto! ¡Tu arrogancia será tu perdición, Harlow! Y si no, al tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es sol! ¡Patrificus total! ¿Vais a rendiros ya? ¿O vamos a alancar más esto? ¡Patrificus total! ¡Eso es todo lo que tienes! ¿Verdad, adulto? ¡Incentio! ¡Patrificus total! ¡Incentio! ¡Espulso! ¡No! ¡Me aceleras, pero no! ¡Patrificus total! ¡Verdad! ¡Haz a rendir! ¡Incentio! ¡Apares! ¡Espulso! ¡Una demostración! ¡Con frenos! ¡Es una pena, pero tanto potencial desperdiciado! ¡Terreas como los Muggles! ¡Espulso! ¡Incentio! ¡Espulso! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡No os detréis con la muestra! ¿Vais a rendiros ya? ¿O vamos a alargar más esto? ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡No! ¡Blochia! ¡Natty! ¡No! ¡No! ¡Natty! ¡Natty!